Y platicaba Paco del jalón de orejas, entonces hay que dejar como adumbo a Diego Valdés porque evidentemente no está dando en esta liguilla su mejor versión, se está quedando cortito. Y te digo algo que nada más creo que faltaba de él en este partido para que la América pudiera meter más. Si ya se embonaba todo el triángulo del ataque, olvídate, con Diego Valdés, olvídate, eso a mí me impresiona. Yo no sé qué le está pasando, pero bueno, algo muy importante que hace rato mencionaron Paquito, Claudio, no me acuerdo, el punch que le falta también a Cruz Azul en el ataque, porque muchas veces se veía cómo pasaban tanto la pelota cerca del área, pero no se atrevían ya a ese último disparo, ¿no? Yo creo que también el Cruz Azul va a tener que empujar muchísimo hacia arriba. Oye, tienen Antuna que mete buenos goles, tienen a Rotondi que mete buenos goles. Esos tipos de correcciones que yo decía hace rato van a tener que aplicarlas ya. Y otra cosa, también hablaba de las emociones, así como emociones buenas también hay malas, que Aguas, en las finales el que se enoja pierde, y cuando se empiezan a sacar tarjetas, porque hoy casi no hubieron, pero cuando saquen tarjetas, ahí es donde también se definen las finales, así que van a tener que tener muchos cuidados con las emociones. Gestión emocional súper importante que decirlo, fue un partido limpio. La pregunta es clarita y contundente, ¿sientas a Diego Valdés para la final de vuelta? No. No, aunque ande jugando mal, aunque esté de vacaciones, aunque las pelotas se le vayan. Tampoco empieces a inventar también, Mercado. No, lo hizo. A ver, explícame, ¿en qué momento destacó hoy? Dame una jugada buena hoy. Una. Ni una. Una. Ah, ni una. Entonces, en la liga ya dame una. Está bien. No te doy ni una. Ah, pero yo no lo saco. Ah. ¿Pero por qué? Porque no lo saco. Ah, que es Diego Valdés. Porque no lo saco. Es Diego Valdés. No, papá, cuando un jugador no... Ya lo dijo Paco. Está en una final, Mercado. Jálale las orejas y déjalo como Dumbo, eso pasó con Quiñones, y mira cómo respondió. Sí, sí, pero está en una final, Mercado. Es por él, es por lo mismo. Por lo mismo. A ver, Paco, ¿tú lo sentarías como otro entrenador, otro perfil? Yo, mira, yo no lo sentaría, pero sí hablaría con él, porque creo que también a quién vas a poner en su lugar. Me parece que es de los mejores jugadores que juegan como de media punta y se entiende muy bien con Henry, Marty y con Quiñones, ¿no? Entonces, me parece que sí es algo que hablar con él. Es el último partido de la temporada, pero es difícil sentar a un jugador como él, porque en cualquier momento se puede prender y te puede resolver el partido. Yo no lo sentaría. Lo que estoy haciendo se llama gestión emocional. Estoy picando a Diego Valdés para que dé el partido de su vida en la final de vuelta. Y así, a ver qué pasa. Para ver más, suscríbete al canal de Fox Deportes en YouTube.